Gracias, Presidente. Con el permiso de mis compañeras y compañeros diputados, en realidad es un tema de redacción que yo quisiera observar, por lo que podría generar, escuché en el discurso a la diputada Tepi señalar que la mayor parte de los estados, Quintana Roo está considerado entre los que no otorgan el 50%, la mayor parte de los estados sí tiene este 50% a los adultos mayores y personas con discapacidad. Entonces, en este entendido, me llama un poco la atención, o a lo mejor también quienes estuvieron, yo solamente estuve en alguna sesión del análisis y estudio de esta iniciativa, pero respecto a esta modificación que estoy señalando, o más bien observación, al descuento de las personas mayores o con discapacidad, se pretende que dicho descuento sea hasta un 50%, esto porque lo digo, repito, ella en su discurso había señalado que los otros o muchos estados tienen fijo el descuento, no hasta un 50%. La redacción en estos términos del precepto que lo contenga, que en este caso es el 33, maneja una expresión que desde mi punto de vista puede generar dudas, inconformidades y reclamos distintos por parte de los usuarios de dicho servicio, pues la palabra hasta es un adverbio que indica el límite de algo, por lo cual la capa al momento de otorgar este beneficio para algunas personas que se encuentren bajo el supuesto jurídico previsto, tendría que exponer las razones o consideraciones por las cuales a unos les otorga un beneficio del descuento arriba del 30% y a otros al límite máximo que es hasta los 50%. Con lo anterior, quiero referir que manejar una expresión de esta naturaleza en la redacción del precepto que lo regule, que es el artículo 33, podría generar, repito, un problema de carácter administrativo, dado que los referidos usuarios expresarían ante esta dependencia la circunstancia de la, hasta, o sea, hasta dónde vas a aplicarme o bajo qué consideraciones, por lo que sugiero, es una sugerencia, desde luego no tiene que pasar, podría quedarse el artículo como está, la expresión hasta un 50% no se contenga o en su caso se maneje otra redacción para que pueda otorgarse este beneficio. Y esto lo comento con la mejor de las intenciones, para no generar y no entonces hacer una ley que me parece viable, yo siempre he estado a favor y estaré a favor de estos temas, pero para no confundir, porque esta palabra hasta el 50%, lejos de que pueda beneficiar, puede generar hacia la autoridad que va a aplicar en este caso la capa. Si estoy mal, también podrían corregirme quienes estuvieron en la sesión de análisis sobre este punto, porque repito, estoy tomando el argumento también del discurso de la diputada Tepi, que es promovente de este tema, junto con la diputada Linda, que ella señala muy preciso que en otros estados es fijo, es 50% de descuento directo. Digo, igual y no era, escuché en la intervención de las comisiones que el diputado Carlos Hernández en una de las propuestas de modificación señalaba que el 40% era parte de su propuesta. También el diputado Batún comentaba que se mantuviera el 50% y no el 40%, porque fue la propuesta inicial en la iniciativa. Pero nada más lo pongo a consideración, desde luego si se puede tomar o no en cuenta, y de cualquier forma, solo lo digo porque pueda generar una inconformidad de los propios usuarios, porque sí entiendo que hay posterior una propuesta que también hizo el diputado Carlos Hernández en comisiones respecto de cómo procede o quiénes están incluidos en este descuento. El tema aquí, repito, es hasta un 50%, o sea, pueden aplicar un 35%, un 40%, un 45%, bajo qué criterios, ¿no? Sería nada más esto, en su caso, poner fijo un descuento, que estoy de acuerdo con esa postura. Y es cuanto, presidente. Muchas gracias.